No, 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 that's not how life works Y aun viniendo ante la presencia de Dios Como todos venimos ante la presencia y estamos en la presencia Pero alguien, solamente alguien va a tocarlo Quiero invitarte que seas tú Tócalo, tócalo Cuando tú piensas que Él está más lejos de ti Es cuando Él está más cerca Y a veces no lo creo así No lo creo Porque no lo veo Te pido que me iras Pero mi vida, el Señor, la está guiando conforme a lo que creo, no lo que veo Ayúdame a creer más en ti Jesús, Jesús, Hijo de David Ten misericordia Ten misericordia Aleja este espíritu tradicional en mi vida No hay una familia que exista en este mundo que no tenga una situación Y a veces no encuentro como luchar No sé cómo pelear No sé cómo pelear Yo quiero invitarte que pongas a Jesús a tu lado No sé cómo pelear Yo quiero invitarte que Angelo deserto Gloria al Cielo Quiero conocerte que yo Que me ire Para dar a tu amor Keep it low, keep it low Here Come on, come on Que siga esa adoración Que siga esa adoración Yo quiero animarle hermano Por medio de la alabanza Por medio del Espíritu Santo Que mora dentro de nosotros Animarte que alabes A pesar de como vengas A pesar de como te sientas El Señor está muy consciente De lo que te está pasando Como te está sucediendo Pero no cuentes todas las derrotas Dice el Señor No cuentes todo lo malo Que te está pasando Porque si es más fácil Contarlo Lo malo que me hicieron Lo malo que me trataron Lo malo que hablaron de mí Lo malo que me influenciaron De eso sí podamos contar mucho Pero el Señor dice Recuerda vieja hombre Muchacha Revieja Reveba Recuerda viejo hombre Recuerda Vieja mujer En los momentos De los cuales yo te saqué Recuerda 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 Eres la gloria En los momentos En los momentos Quiero conocerte Quiero conocerte Te pido que me vengas Para dar tu amor Come on somebody Esto no es un show No, no Venimos ante la presencia Del Señor Jesús Para ser descubiertos Y ser perdonados Y ser aceptados A pesar de lo mucho Esfuerzo Que el buen siervo fiel Hizo O hayas hecho A pesar de que tan bueno soy O buena eres O a pesar de como Te sientas Hoy en esta mañana Abre tu corazón Abre tu espíritu Abre tu alma Abre tu mente Para que todos unidos Puedamos recibir Esa bendición de Dios Esa unción divina Ese espíritu santo divino Solamente abre la puerta Y aún si no quieres Abrir la puerta Cristo entrará Porque tú estás aquí En lugares donde tu alma Recibirá paz Recibirá gozo Empezando sin derechos Oh, te enamoró No hay nada como tú No, porque tú habitas Señor En medio de la granza Y nuestra alma te anhela Nuestra alma te glorifica No podemos darle algo perfecto al Señor Pero si podemos darle algo excelente Quizás no encontremos la perfección en esta vida Pero la excelencia si se puede Sigues tú siendo la bendición para alguien más Y lo seguirás siendo Porque Dios le plació bendecirte de esa forma Oh deja que el Espíritu Santo se mueva Alguien, alguien Alguien por favor No esperes que Cristo entre a fuerzas Por favor No sé si alguien me entienda No esperes que Cristo entre a la fuerza Porque no hay puerta donde Él no entre He is unstoppable You hear me ¿Me escucha? A Él no se le puede detener nada ni nadie Él entra Oh yes Lord Yo prefiero Que Jesús entre Por la puerta Y que no me asuste Cuando Él entre Por la pared Porque a veces Mi alma no está lista Para estos asustos A veces no estoy listo Para la doble porción De ilusión que quieres Tu mente está lista Y dice que sí Pero tu cuerpo Y tu familia Te dicen que no No hay nadie Como tú Hay algo Sobrenatural Que está Por suceder En el próximo año Que viene Y no es solamente aquí Estoy hablando De nuestra ciudad Estoy hablando De nuestro país Algo más grande De lo que me puedo imaginar Come on Stretch your arms Stretch them Stretch them Estire esas almas Estire esas manos Estirese Estirese Lo más que puedas It's hard Cuando te despertaste En la mañana Muchos no se estiraron Come on now Muchos no levantaron Las manos Y dijeron Ay Gracias Señor Por este día No porque a veces Nuestro cuerpo Nos lo dice Como caminamos Como andamos Como nos comportamos Y yo vengo A recibir Una doble ilusión Una doble porción De pensamiento De ideas De como yo Ver la vida Por los ojos De Cristo Jesús Mi vecino está En dolor Mi vecino está En dolor Y necesito yo Estar orando Por ellos Orando por mis padres Orando por mis hermanos Orando por mis hermanas Que mejor Que mejor lugar Que escoger Que este Para hacer Todas esas cosas Para alcanzar Todas Las cosas Hijo mío Inclina a mí Tu corazón Y tus pensamientos Que yo te daré Más abundantemente De lo que crees O lo que piensas Yo te daré Yo te daré Mucho más En lo que me estás Pidiendo La cosa es De que no sé Si estás O estés listo Para recibir Cristo está tocando Cristo está tocando Cristo está tocando Cristo está tocando Ve aquí Yo toco El que me dejar entrar Dice Cristo Jesús Déjame entrar He estado tocando Por mucho tiempo I've been knocking At your door Do you hear me Youth Jesus Even though you've been In church Aunque has estado En la iglesia Desde tu juventud Algunos no le hemos Abierto el corazón A Cristo Estoy aquí Porque mi padre Mi madre También siempre me dice Aquí estés Aquí debes de estar Pero a veces No nos damos cuenta De como fue Mi padre Y mi madre Así es el estilo De vida de ellos Hasta que no llegamos A recordar Y a recordar Todas las veces Que nos invitan Y nos invitan Y anímate Y anímate Y anímate Y anímate No te detengas En venir No te detengas En estar aquí No te detengas En presentarte Alguna vez Incomparable Tan inigual Yo anhelo Ver tu gloria Siempre Que el conoce Te pido que me ir Para dar tu amor Al mundo Come on He came To give you Confidence He came To help You believe That's why He did more miracles Than preachings For what? To show you Watch me Así Cristo Hizo Cuando vino A la tierra Hermano Tú me das Las fuerzas Aleluya Ok Let's get out Of this Right here Let's go Jump into Something happier Si porque El Espíritu De Dios Hermano Habita En medio De la alabanza Y una alma Sedienta Una alma Que viene Con Hambre Y sed De justicia Justicia Porque La vida Fue diseñada Para recibir Lo que te mereces No lo que Se te antoja Ayúdame A comportar Este cuerpo Esta imagen Y subajarla A tu divina presencia Hay que aprender En estos lugares Hermano Aquí en este lugar Es donde Donde el Espíritu De Dios Nos enseña Como pelear No solamente En el pináculo Del éxito Sino pelear En la En la En la Allá abajo Allá en el valle Allá donde nadie Te ve El Señor Está Alguien lo cree Hermano El Señor Está en este lugar El Señor Come on Brian Está en este lugar Alguien creelo El Señor El Señor Está en este lugar Una vez más El Señor Está en este lugar Para que Para sanar Para romper Toda obra de maldad Para sanar Para librar Mi alma Para romper Para romper Toda Toda obra Para sanar Para sanar Para que Librar Mi alma Ready Ready Are you ready Angel Give me something I don't know Let the Spirit Move you Le digo Deja que el Espíritu Te mueva Deja que el Espíritu Te mueva A ti también Porque no solamente Yo vengo A este lugar A adorar A Cristo Jesús Cuando nos unimos Juntamente A adorarlo A glorificarlo Fortalezas Son rotas Ataduras Son destruidas Porque el Señor Está en este lugar Alí vais El Señor Está Está en este lugar Grítelo El Señor Está en este lugar Grítelo El Señor Está en este lugar ¿Para qué? Para sanar Para librar Para romper Toda obra Para sanar Para librar Mi alma Mi alma El Señor El Señor Está en este lugar ¿Para qué? Para sanar Para sanar Para librar Para romper Toda obra Para de maldad Para sanar Para sanar Para librar Para librar Mi alma El Señor El Señor El Señor El Señor Está en este lugar ¿Para sanar Para sanar? Para sanar Para sanar Para librar Para librar Para librar Mi alma Amén 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 Ok Este canto Este canto hermano Es con mi Dios Yo saltaré los muros Y así lo creo Con mi Dios Con mi Dios Yo saltaré los muros Con mi Dios Ejercitos derribaré Con mi Jesús Con mi Jesús Con Jesús Yo saltaré los muros Con Jesús Ejercitos derribaré En la diestra Oh Él da fuerza a mis manos Para la batalla Puedo tomar con mis manos El arco de bronce Él es escudo La roca mía Eres la fuerza De mi salvación Mi alto refugio Mi fortaleza Libertador Él es mi libertador Con mi Dios Yo saltaré los muros Con Jesús Ejercitos derribaré Con Jesús Yo saltaré los muros Con Jesús Ejercitos derribaré Él da fuerza a mis manos Para la batalla Puedo tomar con mis manos Puedo tomar con mis manos El arco de bronce Eres escudo La roca mía Eres la fuerza De mi salvación Mi alto refugio Mi fortaleza Él es libertador Con mi Dios Con mi Dios Con mi Dios No importa que muros Se te ponga en frente Con mi Dios Ejercitos derribaré Con mi Dios Mi escudo La roca mía Eres la fuerza De mi salvación Mi alto refugio Mi fortaleza Él es libertador Él es libertador Una vez más Él es un grito De júbilo Libertador Un aplauso fuerte hermano Alguien grite Alguien diga algo Alguien diga gloria a Dios Alguien gritele al Señor Jesús Amén 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 ¿Qué presentación Nos permite disfrutar El Rey de Reyes? Quizás hay mejor presentación Que esta en otros lugares Hermanos Sí, sí, sí Pero sabe Aquí hay alguien Que se está moviendo En nuestros corazones Y nos está transformando Puede tomar su asiento hermano Hermana Vamos a seguir adelante